Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Ignia, con Ercedu, Bermites, a ver qué será esto, amigos. ¡Gracias! No puedes hacer eso, ese cambio de voz, pasamos de una voz potente, peligrosa, a la voz angelical, hijo de Dios. ¡Dios! ¡Muchas ahí tarde, papá! Bien duro, bien duro. No pueden ser esas transiciones vocales. Parecen dos personas distintas. Me encantan esos gritos así. Acá tiene que mover toda la cabeza. Muy bien, muy bien. No puede ser esa voz, boludo. Muy bien. 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 No las hagan enojar nunca, gente. Qué locura, qué locura. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Inesperado. Todo ese cambio vocal, ¿no? Empezando así bien fuerte, después con un estribillo más con una voz angelical, literal. Están hablando desde su propia voz, desde la voz normal, aguda, ¿no? Como que decís, wow, qué lindo. Y después se viene la voz así toda fuerte. Una locura, una locura realmente. Y bueno, también hablando de serio, eso habla también del talento vocal que tienen estas dos chicas. Y muy bueno, muy bueno, gente. No tengo nada más que decir. Se disfrutó mucho esta canción. Estoy seguro que el chat habrá quedado loco. Ya quiero ver qué dijeron, porque obviamente no puedo leer mientras estoy viendo la pantalla, ¿no? Pero de por sí, excelente, gente. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden suscribirse, darle like si les gustó. Y más temas de ellas, a ver qué más me espera, ¿eh? Una locura realmente. Nos vemos en la próxima reacción, amigos. Chau, chau.